¡Y a la partida! Por el medio, Bodei saltó en la punta, Rayo McQueen y por dentro apaga y vámonos. Se desplaza el que persevera en el medio, también está Ben Urión demostrando velocidad. Cuando van saliendo del churro, por dentro apaga y vámonos. Por el medio está presionando, Bodei, Bodei, dominando el comando. Apaga y vámonos, repite por dentro. En el tercer puesto, Ben Urión, Rayo McQueen está cuarto. El que persevera, moviéndose en la quinta posición. Cuando van buscando los últimos 800 metros, la lucha continúa. Apaga y vámonos. Por dentro una cabeza, Bodei, no se le despega. Ben Urión, está la retaguardia avanzando. En el cuarto puesto tenemos a Rayo McQueen. Cuando van buscando los últimos 600 metros, adelante, apaga y vámonos. Un cuerpo claro, Bodei está segundo. Rayo McQueen y Ben Urión en el cuarto puesto. En el quinto lugar, trata de buscar paso. El que persevera, entra a la recta decisiva. Apaga y vámonos. Mantiene el comando con tres cuerpos. Bodei está segundo. Rayo McQueen adentro avanzando con Ben Urión. En mitad de la recta, apaga y vámonos. Tiene el comando. Mantiene tres cuerpos claro. Bodei segundo. Rayo McQueen tercero adentro. Y por fuera, trata de presentarse fuerte. Ahí el emplador Venero. La punta y volando también. Ahí apaga y vámonos. Defendiendo el comando. Bopevini lo busca estrecho. Ahí Bopevini lo borrió. Afuera, bodei, apaga y vámonos. Después está llegando Rayo McQueen. Con Ben Urión y Venero.